Durante años, años, los tradicionalistas nos vendieron la idea de que entre más futbolistas tuviera México en el fútbol europeo, pues mejores resultados iban a tener con la Selección Nacional de Fútbol. Desde los últimos dos siglos mundialistas, México ha tenido un buen número, mayoría de jugadores en Europa convocados a la Selección Nacional. No necesariamente hemos visto los resultados, y menos en esta última fecha FIFA, con la doble derrota contra Estados Unidos y Canadá. Les ponemos calificación a esos jugadores que deberían llevar el talento de los países, las ligas y los clubes en los que juegan al servicio de la Selección Nacional, con Alex Pareja, Barak Feber y Ricardo Puch. Lo vamos a hacer de esta manera. Les voy a pedir a cada uno primero sus top tres. ¿Quiénes rindieron bien? Denme sus tres mejores, su podio de los tres mejores europeos, entre comillas, en la Selección. Eso ya es bronca tuya, no mía. Y después lo platicamos, pero después les voy a pedir los tres peores para poner en la balanza las dos condiciones. Contigo, Barak, entonces, que veo que tienes un ímpetu distinto. Vaya, porque eres a veces bastante de flojera en general en tu vida. Venga de ahí. Es que es muy complicado. Me pusiste a bailar con la más fea. Es decir, tres jugadores destacados entre los que juegan fuera de México. Sí, señor. En dos partidos donde México fue un desastre. A ver, rescataría, a pesar de que pierde la marca, por ejemplo, en el gol de Pulisic, creo que lo de Johan Vásquez, por todas las dudas que había en torno a él, porque estaba debutando prácticamente en Selección. No me parece uno de los peores futbolistas que tuvo la Selección en estos dos partidos y ya con eso se gana un lugar de honor en el top tres. Te hablaría de Héctor Herrera. A pesar de que sí le pasan por encima tanto muchos momentos Estados Unidos y Canadá, creo que tiene momentitos. Y esos momentitos y además ese gol ya le son suficiente como para meterse ahí también en el top tres. Y déjame alargar y alargar y alargar para pensar en otro. No sé. Bueno, te catito Corona, te digo. Te catito Corona. Al menos lo intentó. Al menos lo intentó. Lo vi intentarlo. Claro, es que los que te diga, yo creo que reprueban prácticamente todos, pero me parece que los tres que fueron menos malos son esos tres. Ok. Ricardo Puch, tu podio, tus tres. Pues no sé si eres mejores, pero más destacados. No sé qué calificación o qué descripción quieras dar. Menos malos. Menos malos. Muy bien. Menos malos. Disquetos es una manera muy optimista de ponerlo, Alex. Pero venga, venga. Menos malos. O que tuvieron en algunos ratos algo destacado. Yo coincidiría con Barak en lo de Johan, porque además creo que es donde más tiene que solucionar cosas. Gerardo Martínez, bueno, ya vamos a ahondar y entiendo que vamos a ir desarrollando con más detalle. Pero bueno, Johan, yo creo que Edson, más allá de que no haya estado al nivel que se esperaba, pues sigue siendo, digamos, una excepción dentro de todos los europeos. Y aunque, ojo, lejos de cumplir lo que se espera de él, sigue siendo por muy poquito rato el único futbolista que te da la sensación que cuando tiene la pelota puede pasar algo diferente. Entonces, o sea, muy lejos del nivel y de lo que le tendría que dar al equipo, pero sigue siendo, así de triste estuvo la actuación de México en la doble fecha FIFA, sigue siendo la única sensación de que algo distinto puede pasar, ¿no? Y a ratito, sobre todo en el partido contra Estados Unidos, me parece, lo tuvo. Así que yo esos tres. ¿Alex Pareja? Yo me quedo con Edson, primero, porque pese a lo que jugó, a lo mal que jugó México, dio la cara siempre e intentó distribuir el juego. Y hay que reconocerle el esfuerzo. Por el reconocimiento de esfuerzo también, y ahora no me matéis, pero Raúl Jiménez, el hecho de que esté y de que se juegue el físico cada día, ya independientemente de lo que haga dentro de la cancha, ya se merece el reconocimiento. Y después coincido con Ricardo, de dos o tres pinceladitas del Chucky Lozano, que te da esa sensación de peligro, ¿no? Ese contragolpe contra Estados Unidos, después también el reconocimiento a jugarse el físico y los golpetazos que lo sacaron del partido en Canadá. Pero vamos, poca cosa más por destacar algo del único que salvaría sin líneas generales de todo el equipo es a Edson Álvarez, por lo que intentó en los dos partidos. Sí, a ver, yo iría con Edson, Johan y el Chucky Lozano. Ahora, tengo una curiosidad sobre el por qué el rendimiento de estos jugadores no estuvo a la altura de lo que esperábamos. Porque también de mi parte, por lo menos, creo que el cuerpo técnico no los puso en una posición para tener éxito. Por ejemplo, la distancia que había entre Edson, Héctor Herrera y Luis Romo en el partido contra Estados Unidos, había un mundo entre ellos y nunca pudieron generar en el medio campo. A veces Johan tenía que suplirle ciertas falencias al Cata Domínguez, aunque el Cata tampoco lo hizo tan mal en el partido titular contra Estados Unidos. Y Lozano lo intenta porque tiene el fútbol para hacerlo, pero también muy aislado. Entonces, ¿qué fue lo que más te gustó de cada uno de los jugadores que tú pusiste en tu lista? De Herrera, por favor, que nos lo explique. Sí, no, no, no. Y a mí me interesa más lo de Tecatito. Me interesa saber qué le pareció un destacado de Tecatito Corona más allá de Herrera. Sí, no, partiendo de la base primaria de que ninguno es un aprobado, ¿no? Pero puestos a separar los jugadores más decepcionantes de aquellos que en el caso de Tecatito, como lo veo yo, por lo menos lo intentaron. O sea, si comparo yo a Tecatito con Chucky Lozano, veo a un Tecatito que trata de ganar en el uno contra uno, que trata de driblar. A veces lo consigue, la mayoría de las veces no, que trata de centrar. O sea, que sí, que no ha jugado ciertamente en un muy buen pase, brillante pase de Chucky Lozano, remata con la uña. Asqueroso, ¿no? Esa jugada en puntual sí queda peor parado que Lozano, pero en general entra en el segundo tiempo también del partido contra Canadá. Asiste y en el primer partido contra Estados Unidos realmente a mí me parece que todo lo que no intentó, sobre todo a la hora de ganar en el uno contra uno a Lozano, sí que lo intenta. Por lo menos lo intenta Tecatito. Hasta ahí mi defensa, ¿no? De Tecatito, que más que nada es un ataque también a Lozano. Después lo de Héctor Herrera, yo creo que es un jugador que tuvo sus destellos, eso, chispazos. Tuvo dos, tres jugadas en el primer tiempo contra Estados Unidos, que realmente le hicieron ver bien. Después el segundo tiempo fue un desastre. Y luego está el asunto del partido contra Canadá, donde sí, no hace un buen partido en general, pero mete el gol, ¿no? Un gol en 180 minutos y hay que hablar de lo que fue menos malo, pues yo creo que por eso hay que meter a Héctor Herrera. Por lo menos remató de cabeza muy bien en esa jugada a pase de Tecatito Ocorna, por cierto. Y Johan Vásquez, ahí sí estaremos de acuerdo todos, ¿no? No fue un problema. Sí que pierde la marca contra Pulesec, como dijimos en aquel remate de cabeza del norteamericano. Pero en general se le vio suelto y no solamente defensivamente, sino que con el balón en los pies le dio buena salida al equipo, que después obviamente se atoró en medio campo. A ver, Alex. No, no, no. Que Johan Vásquez lo tenía ni en la zona de nadie, ni en los que habían jugado más o menos bien, ni en los más discretos. Porque sí que es cierto que el chico acaba de llegar, que es joven, que con el balón en los pies lo intenta. Pero es que a mí me sale la foto de tres goles, no solo de uno, no solo del de Pulisic. Fijaos cómo regresa en el gol de McKennie, que regresa con los brazos, o sea, de hombros caídos y como si el balón no estuviera a dos metros suyo. Está viendo pasar el gol ante sus ojos y el otro día sale en el gol de cabeza, en el gol de la jugada de balón. Bueno, la jugada de balón parado, él es el que pierde la marca. El segundo gol, él es el que pierde la marca también. Entonces, a un central hay que pedirle que no tenga esas desconexiones. Entonces, insisto, no hay que matar al muchacho porque es joven, todavía tiene que agarrar experiencia en este tipo de partidos. Pero a mí me sale la foto de tres de los cuatro goles. Por eso no lo meto directamente ahí, en la lista de los buenos. A ver, estamos, sí, y vamos a coincidir en esas características. No sé si tú, Ricardo, quieras agregar algo más a lo que no se ha dicho. O si no, de una vez nos metemos a los tres peores en cuanto al rendimiento de los europeos. Entonces, venga con tus tres primeros peores, Ricardo Puch, de los futbolistas europeos en la lista mexicana de fútbol, en la selección mexicana de fútbol. Bueno, yo ahí tengo a dos de los que Barak salva un poco, ¿no? Yo también. Para mí Herrera y Corona son dos de esos tres jugadores. Tan es así que Corona pierde la titularidad después para el partido contra Canadá, por lo poco que puede hacer y por lo parecido que es al futbolista que hoy está en el Porto. Es muy difícil que un jugador pueda ir a selección a marcar diferencia o a ser muy distinto a lo que es en su club. Van a la selección por lo que son en su club y hoy Corona es en la selección lo que es en el Porto, lo que ha dejado de ser en el Porto, como se quiera leer. Para mí es una de las grandes decepciones porque además era de lo poquito a lo que se podía agarrar México para buscar eso, para buscar desequilibrio, para buscar sensación de peligro. Hoy no se lo da, Corona aislado, ¿no? Sí es cierto que en el segundo tiempo del Canadá, cuando entra al partido, pone un par de pelotas, pero esas no pueden ser suficientes para un futbolista que hace año y medio era el mejor, el mejor, ¿eh?, de la primera liga. Entonces, no, me parece que Corona, terrible. Herrera muy falto de dinámica. Ya había pasado en el Azteca contra Canadá. No pueden jugar, bueno, claramente ya, y eso ya parece haberlo entendido Martino, no pueden jugar Andrés Guardado y Héctor Herrera juntos. Ya decidió prescindir del jugador del Betis, pero es que vuelvo a lo mismo con Corona, mi mismo argumento. Herrera es, en la selección mexicana, el futbolista que es en el Atlético, que cuando le da minutos el Cholo Simeone, no pasa nada con él, porque la verdad es que no es capaz de marcar diferencia en el Atlético de Madrid, y hoy ya no las está marcando tampoco en la selección mexicana. El problema es que tampoco hay muchos que vengan después de él, ¿no? Y eso es un problema porque Martino me parece que dice, pues, más malo, malo conocido, que bueno, por conocer, y ahí está todavía Héctor Herrera, a mí me parece muy rebasado hoy con selección, y después en el resto de jugadores, pues, no sé, no lo vimos mucho, pero yo sigo pensando que con el puro hecho hoy de ir convocado a selección, pues ya sobra Andrés Guardado. Lo mencionaría solo por decir eso, Andrés Guardado no tiene cabida en selección nacional ya. Sí, 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 y eso, no sé si no tiene cabida en selección, pero claramente ya no es un futbolista, que curiosamente, Alex, es de los que más regulares minutos llega a acumular con su club cuando está sano, cuando está sano juega en el Betis. Tus notas de calificación reprobatoria, tres, ¿para quiénes son? Necesita mejorar, como ponen en la escuela. Ochoa, porque sale, sobre todo de los dos goles en Canadá, da demasiadas facilidades, y después coincidió con Ricardo Héctor Herrera, porque tienes la responsabilidad, sobre todo en Canadá, que es un escenario muy incómodo y todo lo que tú quieras, pero cuando juegas con una defensa de cinco, Héctor Herrera es el que tendría que haber movido la fruta en el centro del campo y le quedó grande el partido, y se nota que está a falto de ritmo. Y después también un poco, pues mira, como los profesores de gimnasia, que muchas veces, de educación física, perdón, que muchas veces no te juzgan o no deberían cualificar por la marca, sino por las expectativas, por las aptitudes que tiene la gente. Y por eso hay que reprobar al Tecatito Corona, porque las expectativas y lo que tú sabes que te puede ofrecer el jugador están muy por debajo de las prestaciones que le está dando a México en los últimos partidos, especialmente en estos dos. Pero Ochoa, Herrera y el Tecatito Corona dejando en ese limbo a Johan Vázquez porque, insisto, sale en tres de los cuatro goles en las fotografías. A ver, creo que estamos tratando de discernir quién está peor entre los hombres elefante y las mujeres barbudas. En cualquier caso, yo metería en este... La respuesta es muy sencilla ahí, por cierto. Lo peor de lo peor a Chucky Lozano. Me parece a mí que, a diferencia de Lozano, no se le vio ni siquiera intentarlo, y mucho menos tras el golpe que recibe en los primeros minutos contra Canadá. Ya su partido contra Estados Unidos había sido muy, muy pobre. Contra Canadá seguramente es peor y por eso sale sustituido. Y Corona mejora, mejora lo ofrecido por Lozano. Entonces, a mí me parece que no debería ser tan debatible, pero los dos estuvieron mal, ciertamente. Incluyo el nombre, si me están hablando de las expectativas de Tecatito, que me dicen las expectativas de Raúl Jiménez. Es decir, si ponemos las expectativas de Raúl Jiménez, y agrego a Edson Álvarez, son los dos mejores jugadores que tiene el fútbol mexicano. ¿Por qué ensañarnos con futbolistas que ya sabemos que no están en su mejor nivel como Tecatito y como Héctor Herrera? Hacen lo que pueden, lo que les alcanza. Álvarez y Jiménez, sin ser los grandes responsables, sin ser los peores futbolistas que ha tenido la historia el fútbol mexicano, al contrario, son dos jugadores que tienen un momento bastante bueno. Son los dos jugadores que uno piensa son realmente los únicos que están cerca de la superélite en el fútbol internacional y resulta que se permean de la mediocridad del resto. Yo no vi un mediocampo en donde Edson Álvarez fuera más destacado que los dos que tenía al lado. Yo no vi a una selección mexicana superar en el mediocampo ni a Estados Unidos ni a Canadá, salvo por tramos muy específicos de los partidos, ¿no? Un ratito en el primer tiempo contra Estados Unidos y un segundo tiempo contra Canadá. Parte del segundo tiempo contra Canadá, ya muy condicionado, obviamente, por cómo estaba el partido y ya sin Edson Álvarez, además, en el terreno de juego. Me parece muy pobre, sobre todo tomando en cuenta la expectativa que nos ha dejado por su brillante estado de forma en el Ajax. Y con Raúl Jiménez, entendiendo todo lo que hay que entender del momento de Raúl Jiménez, es que también hay que poner en contexto cómo se le pega a Funes Mori. Y si Funes Mori hubiese tenido dos actuaciones con las que tuvo Raúl Jiménez, ahora mismo lo estaríamos incluyendo sin ninguna duda. Sobre todo, ¿por qué no juega Funes Mori el día de Canadá? Si al final acabas pegando centros al área, ¿por qué no metes a uno de tus mejores rematadores? Eso es algo que no entiendo. Bueno, vamos entonces. Nos quedan dos minutos. Entonces, aprovechemos. Ricardo Puch, contigo primero. ¿De qué lado de la balanza lo vas a poner al Tata Martino? No, como muy responsable. No sé si el que más, porque yo sigo pensando que los futbolistas siempre tienen que cargar con una responsabilidad cuando menos, pues, eso, parecida, casi la misma que el entrenador. Pero Martino es muy responsable de cómo se ha caído el equipo. No de perder los últimos dos partidos, de cómo ha sacado los puntos en los más recientes de la eliminatoria y de cómo el proceso en el último año, poquito más, ha venido a la baja, notablemente a la baja, en funcionamiento, en idea de juego. Esto que se decía le iba a dar identidad al fútbol mexicano, no hay ninguna. Más allá de que se crea que la identidad es que México tiene que jugar sí o sí, siempre, y ante el rival que sea, y en cualquier circunstancia, 4-3-3. Bueno, si ese es de identidad, sí, sí se la ha dado. Pero de ahí en más no le ha aportado mayor cosa. Hoy, Gerardo Martino es enormemente responsable, no de los resultados últimos, del momento en general que tiene el equipo mexicano. Y tiene, para cerrar, Alex, ¿tiene Martino con qué cambiar? Lo ves a él modificando, haciendo un mea culpa y diciendo, sí, yo lo he hecho mal, he tomado estas malas decisiones, tengo que hacer algo diferente para sacar a este equipo adelante, o a lo mejor es poquito soberbio para decir, yo lo hago lo que hago, si les gusta bien, y si no sale ni modo. Yo no creo que sea ni siquiera soberbia, porque al final el Tata Martino le pasó en el Barcelona, que se acabó comiendo las instrucciones de los directivos, le pasó en Argentina, donde acabó siendo pasto devorado por el vestuario de la selección, y ahora yo creo que el Tata Martino, no sé, no sé si, esto ya es percepción mía, no sé si es que no mueve al equipo porque no quiere, o porque no quiere molestar a sus jefes. Y en cualquier caso, y en cualquier caso, porque dices, hombre, si el equipo se te está cayendo, que es una verdad como un templo, ¿por qué siempre convocas a los mismos? ¿Por qué siempre juegas igual? Y si no abre ese paraguas, si no abre un poquito más la vista, es o porque no sabe, que es malo, o porque no quiere hacer enfadar a sus jefes, que todavía es peor. Entonces, si no sabes, mal. Y si no quieres hacer enfadar a tus jefes, es el momento de presentar la dimisión, porque si no me dejan trabajar como yo quiero, y el equipo se me está cayendo, y voy a quedar yo como el principal culpable, me voy antes de que la casa se me caiga encima. Dirige Martino a México del Mundial, ¿verdad? Sí, 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 quiero pensar que sí. Tampoco me escandalizaría que no ocurriera, dada la historia del fútbol mexicano. Y además, no sabes si pierde contra Jamaica. Vamos a ver qué pasa esto. No va a parar. Está tan cerca. Por eso, por eso, por eso. No sabemos. Está muy cerca de ser el chepo de la torre, de ser es Ben Warren Erikson. Está a 90 minutos de perder contra Jamaica. Está más cerca de ellos que de Juan Carlos Osorio, ¿no? Está más cerca de ellos que de Juan Carlos Osorio. Porque aunque parece todavía lejos, y uno puede decir, no, no va a perder contra Jamaica. A ver, está a 90 minutos de que se le dé un mal partido, de que pierda en Kingston, que está dentro de las posibilidades. No es lo más probable, pero sí que es una posibilidad. Y ahí sí, el siguiente partido sería de ganar o morir. Sí. Fuera de ese, le quedarían cuatro partidos como local a la selección mexicana, pero por ahora, dos de ellos sin público y ni siquiera sabemos si en el estadio azteca. Ahí están las calificaciones a los protagonistas de la selección mexicana de fútbol. ¡Suscríbete al canal!